Pues un placer para mí y quiero lamentar los últimos sucesos de la vida del Perú que han estado traspasados de inquietudes, de manifestaciones violentas y eso con un presidente que acaban de elegir. Acabado de elegir ya aburrió a los peruanos y ya les impuso cargas que les había dicho que no les impondría, nos parece que esa es la verdad. Cuéntenos qué está pasando en el Perú cuando ya tenemos noticias de que el presidente Castillo ha dado marcha atrás en decisiones que había tomado, pero tal vez demasiado tarde y ahora uno se pregunta qué se sigue. ¿Nos cuenta usted, don Ramón? Cómo no, don Fernando. En realidad, una encuesta que ha aparecido el día de hoy, publicada en un diario de circulación nacional, se da cuenta de que la aceptación del presidente Castillo ha llegado a límites que para el tiempo que tienen el cargo no tienen, digamos, parangón en la historia del presidente del Perú. 19% de peruanos solamente aprueban al presidente Castillo. La desaprobación, 76%. Por supuesto, si uno mira todo lo que ha sucedido en los últimos meses con las designaciones atroces de personajes con prontuarios, con grandes cuestionamientos, decisiones además que han generado impacto directo en el bolsillo, en las libertades de los peruanos, uno dice hasta cuándo. Y es hasta cuándo se manifestó el día de ayer, perdón, el día, el día martes, una manifestación multitudinaria en Lima Metropolitana y en el Callao, mediante la cual cientos de miles de peruanos salieron a protestar por lo que consideran ya algo que es intolerable, que es la presencia de Castillo como presidente del Perú. Probablemente estas manifestaciones continúen en los próximos días y el presidente se le ha forzado, no sé si a renunciar, porque ha habido momentos muy complicados en los cuales su gobierno no ha tenido sangre en la cara como para poder exponer al país que es lo que quiere hacer a futuro, pero sí seguramente se irá descomponiendo la gobernabilidad con consecuencias que todavía no sabemos cuáles serán. Bueno, don Ramón, pero el tema central, si es correcto lo que nos dicen los observadores internacionales, es que el presidente resolvió subir los precios de algunos artículos fundamentales, entre ellos el precio de la gasolina, y la gasolina subió en el Perú porque subió en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente ahora, cuando al parecer está en una crisis financiera supremamente aguda? Porque él sí puede decir, como está diciendo ahora, retiro lo que dije. ¿Y qué? ¿Sigue vendiendo gasolina barata sin tener dinero para sobrevivir? ¿Qué va a hacer, don Ramón? Bueno, efectivamente el precio de los combustibles ha subido de manera abrupta, producto seguramente del impacto internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero el presidente lo que hizo fue más bien eliminar o intentar eliminar el impuesto selectivo al consumo que se aplicaba sobre algunos combustibles, para de alguna forma bajar un poco el precio. Pero eso ha sido un paliativo, no ha sido una medida que ha generado impacto. El precio de los combustibles es solamente un precio que está siendo afectado. El precio de los alimentos de la calazza básica familiar se ha incrementado en gran medida, no solamente por la suba del precio del combustible, sino también por el paro de transportistas, el paro de agricultores, el paro de la CGTP, que es la Confederación de Trabajadores del Perú, digamos, por el descontento que se vive y porque ven en este a un gobierno débil al cual hay que intentar sacarle el mayor provecho posible. Entonces, no hay fuerza en este gobierno, no hay convocatoria de parte de los ministros, hay un desgobierno y un descontrol de tal magnitud que, digamos, la institucionalidad en este país se está viendo muy afectada y, como digo, las consecuencias todavía no se ven en su real dimensión. Yo presiento, es una opinión personal, que el presidente más temprano que tarde se va a ver forzado a renunciar. Esa es mi impresión personal, porque la situación en este país es insostenible en todo campo. Pararon las manifestaciones bastante violentas y complejas que ya se hicieron contra el presidente porque lo que nos mostraban los diarios internacionales y la prensa internacional era una situación desbordada en las calles y en los pueblos del Perú. ¿Eso ya paró? ¿La gente se tranquilizó o la gente está a la expectativa? ¿Cuál es la posición de la gente? Porque este es un debate entre el presidente y la gente que, de otra parte, se ha dicho, lo eligió presidente. Es así. Es así, lamentablemente. Ahora, los que han elegido al presidente, los que en su momento defendían la elección de Castillo frente a la otra propuesta, que era la de Keiko Fujimori, están borrados en el mapa. No se les escucha, no se les ve y, en fin, no se hacen cargo. Pero la gente está, en este momento, enardecida. Las calles, felizmente, no están tomadas. Si las carreteras, hoy día se va a reanudar seguramente el paro de transportistas, el paro de la Confederación de Trabajadores, el paro de agricultores. En general, en el Perú hay manifestaciones. Ayer hubo muertos, lamentablemente. El día martes hubo muertos. Entonces, no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Y desde el gobierno no hay respuestas, hay un total desinterés por lo que pasa. Las expresiones de los ministros no dan ni siquiera una luz de hacia dónde quieren ir. Este es un descontrol que, lamentablemente, lamentablemente, no ve visos de solución. Pues gravísimo, gravísimo. No hay horizonte. Los huelguistas, pues, están protestando porque les suben precios y porque les encarecen la vida y porque les habían dicho seguramente lo contrario, ¿no? Nos imaginamos que el Partido Comunista les había dicho que todo iba a bajar y que todo iba a ser barato en el Perú. Y se sienten engañados y protestan. Pero en la protesta hay una petición, hay un personaje que le pueda dar garantías y tranquilidad a los que están haciendo las manifestaciones o en simplemente una manifestación en contra. Y hasta ahora no hay ninguna manifestación a favor de algo o de alguien. Tiene tan poca legitimidad este gobierno que los ministros que han intentado acudir y a conversar con los dirigentes de los gremios que están levantados en protesta no han podido ni siquiera llegar a acuerdos que sean inconsistentes. El único personaje que está siendo solicitado para llegar a acuerdos es el presidente Castillo, el cual no da la cara. No tiene la capacidad de sentarse o de convocar a personalidades que de alguna forma manejen esa situación de la mejor manera. Entonces, como digo, esto no tiene un horizonte claro de lo que va a suceder y lamentablemente las muertes van a seguir suscitándose. Lamentablemente el descontento poblacional va a seguir acrecentándose y desde mi punto de vista, como repito, no hay otra solución más que la renuncia del presidente Castillo. Pero eso es un tema que atañe exclusivamente a la personalidad de quien nos está gobernando. Va a ser difícil que en las próximas horas suceda eso. Pero ese es el norte. Finalmente, la protesta del día martes en la capital estaba centrada exclusivamente a pedir la renuncia del presidente Castillo. Y yo creo que esa va a ser la tónica de aquí a los próximos días. Pero el Congreso que tiene la facultad de destituir al presidente es lo que dice la Constitución peruana, según nos informan. Esta última Constitución no la conocemos, no la hemos estudiado. Pero el Congreso tendría la facultad de destituir al presidente. No lo ha podido destituir. O sea que el Congreso sigue respaldando al señor Castillo. Hay una cantidad de congresistas que están apoyando todavía al presidente Castillo. Por supuesto, su bancada. Es una bancada mayoritaria dentro de las minorías, digamos. Porque no tiene mayoría absoluta, ni mucho menos. Bueno, y unos cuantos más de un partido llamado Acción Popular, el partido del fallecido expresidente Fernando Belabunde. Pero más de eso no hay. Son personajes que tienen algún vínculo con el gobierno, que están buscando, por supuesto, la dádiga, están buscando la mejora para sus pueblos, están buscando... Entonces se encuentran en el presidente, a cambio de su voto, y esa es la realidad, una forma de intentar ellos legitimarse ante sus electores, para buscar, por supuesto, la obra en tal provincia, o la carretera, etc. Esa gente, por supuesto, va a seguir votando en contra de la institución. Hay unos duros, opositores de derecha, que se han plantado firmemente ante el presidente y están intentando, por todos los medios, vacarlo o acusarlo constitucionalmente para efectos de su salida. Pero sin la, digamos, presencia mayoritaria del Congreso se retenen 87 votos y no se han logrado sino 76 hasta la fecha, es muy difícil. Y como digo, el gobierno está intentando comprar voluntades a través de las obras, a través de los puentes, de las carreteras para los pueblos de los congresistas para intentar que esa cifra nos alcance en los próximos meses. Bueno, qué situación más complicada. En este momento nos dice usted que hoy empezará una nueva manifestación de paro o habrá tranquilidad en el Perú. No, no, no. Hoy día, como el día de ayer, como el día de martes, hoy día continuarán. Hay gremios que se han manifestado expresamente respecto del paro. Por ejemplo, el gremio transportista este día levanta la tregua que había planteado el día lunes o el día martes. Igual el gremio de trabajadores, que es la CGTP, que es una confederación importante de trabajadores a nivel nacional. La toma de carreteras continúa en varias partes del país. La policía no puede hacer nada. Entonces, en fin, no sabemos cómo va a ser la situación. Por lo pronto, Lima está tranquila por ahora, pero esto puede saltar como saltó el día martes. Con una comunicación a través de WhatsApp, de las redes sociales, se levantó la gente porque consideró que se estaba vulnerando una libertad básica, que es la del movimiento, la del desplazamiento, la de reunión, y salieron a las calles a protestar y el presidente tuvo que, a regañadientes, recular de esa decisión inconstitucional de inamovilidad. Seguramente eso puede suceder. La gente está muy enardecida y ante el mínimo descontento, pues saldrán a las calles, saldremos a las calles a hacernos escuchar. Parte de esa misma gente que votó por este señor. Y no puede decir que votó engañado porque él mostraba unas características que finalmente no se dieron y unas promesas que no cumplió. Porque el mundo entero sabía quién era Castillo. Cuando uno lo oía hablar decía, por Dios, un país como el Perú, que tiene tanta gente brillante, tanta gente importante, tanta gente significativa en todos los ramos del saber, ¿cómo elige presidente a este señor? Entonces, eso no fue con engaño. El pueblo del Perú tenía que saber a quién estaba eligiendo presidente, don Ramón Abásolo, o no. Sí, y lo supo perfectamente. El problema es que al frente teníamos a una candidata con serios cuestionamientos que arrastraba, por supuesto, un pasivo muy grande producto del gobierno de su padre. Candidata que, por lo demás, digamos, como persona y como profesional no tenía ningún cuestionamiento. O sea, se le acusaban algunos desmanejos durante las campañas por temas de financiamiento, pero no significaban delito, digamos. Pero era, por supuesto, había un gran antifujimorismo en este país que propició que mucha gente considerada digna no pudiese votar por el diablo antes que votar por ellos. Bueno, pues se votó por el diablo, lamentablemente, y ahora está en una consecuencia. Eso le iba a decir, votaron por el diablo, pues entonces ahí tienen el diablo en el poder. Y ahí tienen unas dificultades que no se merece el pueblo del Perú, que traía un nivel de actividad económica supremamente importante y que había hecho conquistas muy significativas en el campo del desarrollo. El Perú venía muy bien, pese a circunstancias internas de todos conocidas y a dificultades que se presentan en todo país en desarrollo, pero el Perú venía muy bien, don Ramón. Sí, sí, veníamos bastante bien, con un crecimiento económico importante en los últimos 25, 30 años y con avances institucionales bastante sólidos. Y eso es lo que más afecta, lo que más duele, porque generalmente cuando una institución no es sólida, quien más sufre es el más necesitado, el que no puede acudir a la posta médica, el que no puede, en fin, reclamar por sus derechos. Y eso es lo que está pasando en este momento en el país. Yo tengo fe en que la situación mejore en los próximos meses. Este es un gobierno insostenible, no hay por dónde se pueda colgar o sostener este gobierno. No tiene la calle, no tiene las Fuerzas Armadas, como un gobierno abiertamente dictatorial que se cuelgue a la Fuerza Armada para la supervivencia. La Fuerza Armada no está con el presidente Castillo, la calle muchísimo menos. Sus colaboradores están siendo cada vez más cuestionados a nivel fiscal, a nivel de Poder Judicial y ni qué decir a nivel de aprobación pública. Entonces, digamos, el camino normal sería, por supuesto, haciendo la renuncia alguna otra forma constitucional de salida por parte del presidente. Bueno, que Dios tenga piedad del Perú porque esto es inconcebible. La situación del Perú es gravísima y si Castillo no renuncia es porque hay alguien que no lo deja renunciar. Debe haber todavía intereses enredados en la conducción del Perú de alguna manera, como lo está conduciendo, si es que eso se llama conducir el señor Castillo, cuyas condiciones las conocíamos suficientemente, todo el que lo oyó, todo el que lo vio sabe exactamente quién era este señor Castillo y cómo era absolutamente incompetente para ser presidente de un país cualquiera, pero menos de un país como el Perú. Don Ramón Abásolo, hacemos votos porque muy pronto, usted habla de próximos meses, yo no veo por dónde el Perú resista meses esta situación tan compleja donde el país está prácticamente paralizado en señal de protesta contra el presidente que acaba de elegir. Bueno, don Ramón, pues muchísimas gracias y que el comunismo responda por lo que hizo eligiendo como candidato a este señor Castillo, ¿verdad? Pues sí, pues sí, efectivamente, Dios quiera, doctor Lontoño, que como usted dice sea más pronto que tarde la salida de este señor de la presidencia. Gracias por su preocupación y como siempre a exposición. Muchísimas gracias. Ramón Abásolo, abogado peruano y analista político. Queridos amigos, este es el precio que se paga por elegir como presidentes de la República personas abiertamente incompetentes y por elegir un partido que nunca trajo sino miseria y violencia donde quiera que llegó el Partido Comunista. Está pasando en el Perú, está pasando en Venezuela, está pasando en Cuba hace muchísimos años, en algunas partes eso se mantiene a base de violencia, a base de dádivas, es decir, a base de más miseria para el pueblo. Vamos a ver qué pasa en el Perú. Ramón Abásolo, abogado peruano y analista político, nos hacía precisamente análisis de esta situación dramática que nuestro hermano pueblo del Perú está viviendo.